Buen día, Marcelo. Muchas gracias por acordarse que hoy es el cumpleaño en el comedor. No, cumplimos 19, cumplimos 18 años. Ah, 18. 18 años con Gilla, Leti, Luis, Doña Elisa, que no está, que seguramente no estarán mirando. Y a las personas que siempre están, darle las gracias por siempre estar presente como ceden. Así que muy agradecida. Y bueno, contarte un poquito que también me cuesta un montón con esto de mi ley, ahora que el presupuesto, que no podemos, este, sacamos un día, sacamos los sábados, que quedan dos días, miércoles y viernes, nomás damos de comer. Sacamos la leche, quedábamos los lunes y los jueves, yo tampoco se da la leche. La verdad que me duele un montón, pero bueno, no se puede. Este, sostener eso, y bueno, veremos más adelante, a ver cómo viene la mano. Pero estos dos días, aunque sea, voy a tratar de sostener para dar de comer a los chicos, para que no se cierre este comedor, porque tantos años de sacrificio, imagínate. Sí, no, sin duda, sí. Bueno, así que esta es la realidad actual, como usted la está describiendo, ¿no? La que están viviendo ustedes y gran parte del país. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hicieron, no? ¿Cómo hicieron para sostenerse durante 18 años entonces? ¿De qué manera lo hicieron, con recursos propios? Si tuvieron durante estos 18 años la ayuda que ustedes se merecen por tal trabajo que vienen realizando. ¿Cuál sería el resumen de estos momentos que están viviendo? Y mira, la verdad es que las personas a veces que están, Marcelo, que a veces uno tiene, por eso tiene que ser agradecido en la vida, las personas que colaboran, que están. La verdad que este momento es para todo, no puedo decir, no, fulano, no me engano. Hay personas que no le interesa y hay otras personas que le interesaron en el comedor, que apoyaron, que apoyan. No tanto, pero bueno, pero eso es, por eso el comedor sigue existiendo y un poquito de lo que nosotros hacemos, que por ahí se hace pastelito, se hace empanada y se vende para poder comprar la mercadería. Porque imagínate que la provincia sí me da, pero yo qué hago con 200 mil pesos por mes, ¿eh? Apenas me alcanza para comprar la carne y la verdura y mi poroto, la lenteja, el arroz, el fideo, lo que sea. No alcanza el presupuesto. Pero bueno, le agradezco a todas las personas que colaboran hoy, así que estoy muy agradecida. Y bueno, así que en esta otra cosa no te puedo decir nada, la verdad. Así que Cristina, usted, digamos, el único recurso que recibe en estos momentos es de la provincia, me dice usted, 200 mil pesos. Sí, 200 mil pesos por mes. No tengo otro. Así que, qué crece pedida. Y después, bueno, la gente, la gente, siempre, Marcelo, vos sabés muy bien que desde el principio siempre estoy agradecida por la colaboración de la gente. Yo vivo gracias a la gente, sea una cebolla, sea un fideo, sea un arroz, yo siempre, toda la vida voy a estar agradecida con la gente que colabora con el comedor. Así que, bueno, no tengo palabra para agradecerle a la gente. Bueno, ya describió usted la situación de los días que brinda el almuerzo, que sirve la leche. ¿A cuántas personas actualmente, cuántas personas se acercan allí al comedor a comer o a servirse la leche? Este, Marcelo, este, la verdad que no tengo contado, pero está lleno el comedor, siempre está lleno el comedor. Hay gente que por ahí no puedo. Imagínate que viene de Belgrano, vienen a comer acá el comedor. Ajá. Yo no puedo darle de comer más a la gente. Yo le digo que pasa hasta donde alcance, se le da de comer. Más no puedo darle de comer. Bueno, ¿alguna vez, alguna vez Cristina pensó en cerrar el comedor? Y en la pandemia había pensado, porque sí, la gente quedaba llorando, a veces quedaba mal porque no alcanzaba la comida. Y ahora está pasando lo mismo, Marcelo. Pero si Dios quiere, vamos a salir adelante, si Dios quiere. Bueno, siempre, siempre, Cristina, usted tiene un grupo humano que realmente la está sosteniendo día a día, ¿no? Así es, Marcelo, así, trabajando, mirá, haciendo algo para poder vender y que no le falte a ellos. Nombramos un poquito a todas las personas que trabajan en el comedor, aparte de usted, por supuesto. Y bueno, está Leti, que si ahora me opero, me va a quedar Leti encargada del comedor. Dilla, que ya se retiró. Elisa, que no está. Luis. Y alguna persona que a veces viene a colaborar, Marcelo. Y bueno, ¿cuáles son sus expectativas, Cristina? Cristina, ya estamos en la recta final del año, se acerca el 2025. ¿Qué expectativas usted tiene respecto del trabajo que están realizando? Ya lo dijo al principio, ¿no? ¿Cómo está golpeando esta realidad política que afecta a todos en el país? ¿Cómo ve el futuro? Ya todo en realidad afecta a esto. Por eso no hay que pedir, bueno, ir esperando o trabajando para poder terminar el año como siempre. Esa es una tradición. Así que, bueno, de hacerle la comida especial a los chicos, si Dios quiere. Y bueno, o forzarnos un poquito más para poder conseguir eso. Así que, bueno, eso, Marcelo. Bueno, para cerrar, Cristina, como bien dijo, recuerdo haber estado en varias oportunidades. Cada 25 de diciembre, ¿no? Usted, bueno, sirve el pollo, el pollo asado, con exquisitas ensaladas. Bueno, ese es un momento importante del año. Pero aparte, también ha organizado usted, con su equipo, muchas fiestas por el Día del Niño, ¿no? Donde hubo aportes y regalos para los chicos, ¿no? Sí, sí, ahí siempre está el señor. A ver, yo sabía de qué señor hablo. Ajá. En realidad, a veces no le quiero nombrar, porque en realidad hay mucha gente que ya sabe que no se puede. A veces, pero sí, él es mi mano derecha en realidad, el comedor. Siempre puede. Usted acá, Cristina, acá se puede expresar libremente. Acá nadie le pone condicionamientos. El señor Dani Luna siempre está presente, siempre está colaborando, siempre está trayendo, no sé de dónde consigue, pero él consigue y trae para los chicos. Siempre. Lo que se le pide siempre está. Así que es agradecerle a ellos. Y infinito, mira, no tengo palabra para eso. Bueno, recuerdo también a Marcelo, ¿no? El hijo de Doña Gilla. Y sí, sí, a Marcelo también. Bueno. Bueno, Cristina, feliz 18 años entonces, no 19, me equivoqué ahí. Sí, 18, sí, señor. ¿Sabe por qué dije 19? ¿Sabe por qué dije? Porque vi acá en el comedor, en la página del comedor, dice, mañana cumple 19 años, dice. No, está muy libertado. Bueno. Bueno, Marcelo, gracias a tu grupo, siempre por estar, muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes, que sigan adelante, gracias. Bueno, un beso grande, Cristina. Hasta pronto, hasta pronto, gracias.